Música Ya Por ahí estaríamos, sí Creo que ahora sí Ahora sí, estamos en vivo Ya comenzó, está todo bien Estaba confirmando que estuviese bien Un saludo ahí a Kim Ruth A Juan Buscanga también A Rodrigo Serrano, a Gran1 A Jefferson Fabián también, a todos A Nachito, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A Cristian Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén Súper bien ahí Hoy día vamos a seguir haciendo este gatito Este gatito Realista Lo que pasa es que En la transmisión pasada que hice Lo trabajé, pero más en el boceto ¿Cierto? Como que no avancé mucho Porque me dediqué más así como a interactuar con ustedes Que igual estuvo súper bien Así que lo que hice después fue trabajar Como una hora o más Una hora y media, no me acuerdo Pero como que lo perfeccioné un poquito Y ahora vamos a seguir haciendo este gatito Y yo creo que en esta misma transmisión Vamos a culminar este dibujo O sea, lo vamos a dejar listo Un saludo ahí a Rubén Flores Que siempre ha estado aquí viendo los videos En directo que hacemos en el canal Un saludo, un saludo a todos A Martín Medina también También, creo que Se me hacen ya algunos nombres conocidos Como que yo los voy reconociendo Un saludo ahí a Josué Jamín también A Marco Torres, a Jocelyn Hernández A todos, a todos Muchas gracias por estar aquí Entonces vamos a seguir haciendo el dibujito Como les decía, aquí lo tengo Aunque ya, igual comparándolo Tampoco se parece tanto al original Como que igual lo fui modificando harto Voy a intentar buscar un papelito Que sea, que no tenga tanto color Como este Porque este tiene mucho color Uno que sea así como blanco En el otro lado En el otro extremo O por lo menos gris ¿Cierto? Aquí hay uno Ay, pero este está recortado Pero igual lo vamos a usar Sí, este está mejor Vamos a usar este entonces Porque el otro es como muy llamativo el color Muy llamativo Entonces vamos a usar este ¿Vale? Ya Entonces Comenzaríamos De a poquito Voy a ir dándole Obviamente capas que le faltan Aquí por ejemplo En la nariz Le falta bastante todavía Así que Ya ahora ya prácticamente En todo el dibujo Voy a usar este mismo Por también hacer como 5 O sea A lo mucho quizás Otro lápiz Pero Lo dudo Ya es como Es como más fácil Hacerlo así Por ahí Perfecto Para las partes más oscuras Igual Sería bueno Poder usar un Un lápiz B Bueno Ahí tengo que ir viendo Aquí por ejemplo En los ojos Yo usé un 7D Lo tengo aquí Un 7D De estos Prismacolor Así que eso Voy a ir sombreando Esta partecita También En el fondo Ahora ya estamos Como trabajando La textura No más que eso Qué buen dibujo Me encanta De comentar Luis Ramírez Muchas gracias Luis Muchas gracias Bueno Igual le falta Así que Hay que tener Igual paciencia La idea es que Quede mejor Obviamente De lo que está Voy a darle Un tono Al Un tono Que es la nariz Pero este No sé Si sea suficiente A ver No es suficiente Pero si ayuda Este 3H O sea Después las sombras Igual las voy a remarcar Con el portaminoso Así que Aquí abajito Es más sombreado Obviamente Ya Ahí sí Dejé Esas partecitas En blanco Porque Esos van a ser Las luces Que va a tener El dibujo Y ahora Lo que les decía Que voy a potenciar Las sombras Con el mismo Portaminos No creo Que uso Un 7B O algo así Aquí ya sería Como mucho Pero Que tanto Sí Funciona bien Con esto ¿Vale? ¿Vale? Gracias por comentar mi dibujo saludoso Siempre que me manden algo Yo voy a intentar ahí responder No aseguro que sea muy rápida La respuesta ni nada Porque obviamente Estoy ocupado Gran parte del día y todo eso Pero sí, intento siempre responder Los mensajes Saben que, por lo menos en el Instagram Ahí yo siempre, siempre respondo Los mensajes de las personas Siempre Así que ahí es un Muy buen lugar en donde me pueden contactar totalmente Siento haber llegado tarde No, no te preocupes, igual comenzamos Hace 7 minutos Y como les digo Este dibujo ya está prácticamente hecho Lo que pasa es que quería transmitir Parte del proceso Ahora, lo que sí Es cierto Es que En el primer live que hice de este dibujo No lo dejé tan avanzado como ahora Hay como una parte que me salté Pero eso está grabado Así que no se preocupen Yo todo lo grabo Así que va a quedar ahí registrado Y lo voy a subir también Como un tutorial normal Al canal Solo que, no sé Como que Me gusta ir grabando Y que lo vayan viendo También es como que Es divertido Saluda, me tengo 13 años Y eres una inspiración Comenta Osiel González Muchas gracias Es un honor Es un helado también Te veo demasiado tranquilo No sé el tiempo Pero me da miedo La paz y tranquilidad Que tienes a la hora de dibujar Yo estaría cagado con el directo A ver Igual al principio La primera vez que dibujaba Que dibujé con directo Me acuerdo Que fue hace varios meses Con el teléfono Solamente lo grabé Sí, me puse como Yo sentía como el nerviosismo Se siente ahí Pero Es práctica Ya después Ya te vas Acostumbrando Obviamente Y además Como grabo Desde hace tantos años El proceso de los dibujos Es como que No se siente tanto Ya después Si te pones música Como que Ya es muy difícil Que te pongas muy nervioso No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay Dibujas hermoso Comenta la guía Muchas gracias Muchas gracias Ya bien Así que igual Cada cierto tiempo Voy a ir haciendo directos No solo de dibujos completos Que los lleve a cabo Y desde un inicio Hasta el final En el mismo directo Sino que voy a ir mostrando Partes también De dibujos que no están completos Y así Para esta parte Por ejemplo Para el pelaje Bueno en general Para todo el pelaje De la cara O del gato El portamen Es perfecto O sea Es súper fácil Poder trabajar con él Porque imagínate Un lápiz Tendrías que estar Sacando la punta Cada rato Y eso igual Termina aburriendo Tendrías que estar Tendrías que estar Con el lápiz 7B Con el lápiz 7B Pero voy a intentar Sacarle el mina antes Ahí sí Eso ahora sí Este es un error Bien frecuente Trabajar zonas de detalle Con lápices B Que no están Bien afilados Entonces Hay que tener ojo Con eso Hay que tener ojo Con eso ¿Ves? Mira como cambia Es tremendo el cambio Y uno pensaba Que ya el negro Estaba como tapado Ahí completamente Y no O sea Ahora lo apliqué Y destacó Tremendamente Tremendamente Entonces sirve Como para darle Más potencia Al portaminas Porque el portaminas Es bueno Todo lo que quieras O sea Te ayuda para todo Prácticamente Pero Los tonos No son ni muy claritos Ni muy oscuros Es como un tono medio Entonces Si en los lápices V Claro Te puede quedar bien Pero no te va A dar ese contraste Que necesitas Con un lápiz Haz un león A la próxima Please Comenta Jocelyn Buena idea Buena idea ¿Dibujaron león? ¿Es dibujado león o no? No Lo más cercano Dibujé un tigre Si dibujé un tigre Me acuerdo una vez Pero un león Nunca Mira Está súper buena esa idea Si No lo he hecho Si Yo creo que voy a ir dibujando Otros animalitos La otra vez Cuando dibujé un ángel Un suscriptor Me dio esa idea Y ahí puse su comentario Al principio del video Y todo Así que ahí Vamos a ver Que tal Que sale más adelante ¿Qué lápices estás usando? Pregunta Tobias Mira Estoy usando El lápiz 7D En este momento El turquoise Que es el Esto es prismacolor Y además Estoy usando el portaminas O sea En este momento Solamente el prismacolor Porque en general El resto es solo Con el portaminas Ahora voy a usar Un 3H Porque esta parte No es blanca Blanca Sino que igual Tiene un tono Pero es muy clarito Entonces lo vamos llenando Ahí de pelitos De un poquito ¿Qué dijo Emilio? Dijo algo Que nos voy a ver Su comentario Y si dejamos Que vuelva Su imaginación Y crea un animal Mitológico Buena idea Está buena Puede ser Puede ser Sí Fíjate que los monstruos A mí se me dan Bien fácil Así que podría En un directo Inventar un monstruo Eso puede ser Estátler o Faber-Castell Buena pregunta No lo sé Difícil Difícil Yo me iría más Por Faber-Castell Es que estátler Es como más De dibujo técnico Siempre se asocia Como a eso O sea Igual sirve obviamente Para el dibujo artístico Y tal Pero Faber-Castell Por la experiencia Que tiene Y todo Yo confiaría Antes casi Que en cualquier otra Marca Pero ambos lápices De grafito Son muy buenos O sea Son muy limpios Muy buenos Yo igual Te puedo decir Que los mejores lápices De grafito Para mi gusto Son los Lira Rembrandt Son los mejores De todos Por lejos Incluso que los Tombow Y eso que los Tombow Son Totalmente Profesionales Estos lápices Tombow Por ejemplo Que estoy usando Son increíbles Son lápices Muy limpios Limpios en el sentido Por ejemplo Estos Prismacolor Yo que pensaba Que eran Mejores y todo No es que sean malos Son buenos Los compré también Por la apariencia Porque Se los vendían bien Ahí en unas cajitas Que se veían muy bonitas Y Si son buenos Pero son lápices De grafito Más sucios En el sentido De que te van dejando Grafito ahí Disperso en el papel Y eso claro Molesta No son tan limpios Los Tombows Son mejores Por ejemplo Dibuja a Tony Stark Puede ser Llegó la hora Sab Oh No Espero no haber soltado Algún spoiler Con eso Dibuja a Tony Stark 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 Otra idea que se me ocurre Si te mandamos nuestros dibujos Y tú les das Tu toque o los mejoras Sí, esa es buena idea, pero eso ya lo han hecho muchos youtubers Sería como Sería como muy creativo que digamos Yo tenía una idea Y bueno, tengo igual todo preparado Solo que no he lanzado como es la idea Pero es hacer esa crítica Los dibujos de la gente que me los envía O sea, no sé, por ejemplo Hacer una convocatoria semanal Entonces Que me A ver, ¿cómo decirlo? Que me envíen sus trabajos Por ejemplo Para la semana ya, tanto, tanto Y por ejemplo ya Me llegan, no sé, 60 dibujos o los que sean Yo de esos selecciono Puede ser al azar O pueden ser dibujos que yo vea Que pueden ser así como beneficiosos para todos Por ejemplo selecciono 5 o 3 dibujos semanales Y de esos hago una Un video crítica Ahí explicándolos Y los tengo ahí en Photoshop Y voy como remarcando las partes Que se tienen que mejorar Y así Yo creo que eso quedaría bien Y aparte que tengo esa tableta digitalizadora Que no la voy a usar para dibujar Porque al final no me convenció el dibujo digital No Definitivamente no Pero sí me sirve para esas cosas Y bueno, yo la había comprado originalmente para eso Además Dije Puede que me inicie también en el arte digital Pero ya no Ya no ¿Cómo te llamas en Instagram? Pregunta Jocelyn Me puedes encontrar como THE Maxi Arte Bueno, en todas mis redes sociales En todas mis redes sociales me llamo así Tú escribes de Maxi Arte en internet En Google Y ahí me vas a encontrar Aquí lo que estoy haciendo es como darle Un pelaje así como más difuso hacia los costados Al principio este dibujo estaba como Como que se veía que le habían cortado ahí En un cuadrado la cara A este gato Porque estaba muy cortado Entonces De a poquito fui dándole como ese efecto de De que se va Ahí como esfumando un poquito Queda mucho mejor Dibújate a ti mismo Comenta Carlos Antonio Muy buena idea Muy buena idea Sí, creo que estaría bueno que hiciera un Un autorretrato también Pero sin cirugía Blastiga De una foto por esa idea Es una tortura el arte digital Hice como dos dibujos Y mi experiencia en papel desapareció En comparación con el formato digital Comenta Emilio No puedo estar más de acuerdo contigo O sea, me pasó lo mismo Me sentí súper incómodo Nunca, nunca Aunque después ya como que le cogí un poco A los otros días Como la sensación Pero no No me gustó El arte digital O sea, verlo sí Verlo sí Pero hacerlo no Por la simple razón De que entre hacer algo digital Y hacerlo así Como lo estoy haciendo Prefiero Diez mil veces más esto Obviamente Entonces es como que Pero bueno Lo probé Había que probarlo Pero claro Le voy a dar esa utilidad Yo creo A la tabla digitalizadora Para que quede Aguero Dejen poner esto Que se me quitó la música Entonces Ups, me pasó Ya A ver sí Imagínate que no es sólo Lápices de grafito Que uno podría dibujar Si es que Por ejemplo No te acomoda El digital como a mí Sino que tiene los colores El pastel El carboncillo Todo Entonces es como que No te vas a aburrir Por no hacer algo Digital de ninguna manera Yo creo que es porque Ya tengo como tan Internalizado esto De Del dibujo Y sentir el papel Y tomar Sentir esa sensación La textura Todo Y ya el resto Como que no te sientes Así Bueno El arte digital Tiene sus dificultades Y todo No es que sea fácil Pero tiene Tiene más ventaja Sobre todo En el tema del color Las capas Puedes borrar lo que quieras Hacer efectos de luz Impresionantes Que ni con pintura Al óleo Podrías hacerlo Hola Saludos desde Nueva York Un saludo ahí a Poli Que genial Desde Nueva York Me encantaría ir por ahí algún día El arte digital Se me hace un poco estresante Pero supongo que es cosa de práctica ¿Visto? Quienes dibujan igual de bien En un papel que es digital Sí Totalmente Es práctica No es más que eso Totalmente Absolutamente Pero como te digo A mí no me convenció O sea De gusto ya te estoy hablando O sea Ni siquiera de que Me haya costado Ni nada O sea A mí no me agradó La sensación Pero por ejemplo Los concept art De películas De videojuegos A mí me encanta verlos Y esos son prácticamente Todos en digital Y me encantan O sea Realmente me fascinan Yo a veces Como que entro a esas páginas Y empiezo a ver Concept art De tal película Y es impresionante Verlos O sea Increíble Con esta particita De acá Hola Te estamos viendo Desde Piñas El Oro Ecuador Junto con mis hijos Bendiciones Muchas gracias A Afdiel Matías Muchas gracias Y wow Impresionante Que me estén viendo En serio ¿Has dibujado Naturaleza muerta? Sí Ricardo Mejías pregunta Sí Tengo un dibujito Tengo un dibujito De un girasol Creo que es ese Sí Sí Creo que lo tengo subido Donde enseño A dibujar Pero más que eso No lo sé Parece que no ¿Y con qué programa Hacen los directos? ¿Con el OBS Studio? Studio Studio O estudio Como quieran llamarlo Ahí le puse Como el tono Ahí Open English Sí Pero ese programa Es gratis Entonces es como Super bueno Voy finalizando Con esta partecita De los tonos H Y ya vamos a comenzar A darle más oscuridad Y más detalles Por acá ¿Y te gusta dibujar con colores? Pregunta Ángel Gamer Y... Sí Antes Más que ahora Dibuja tanosa color Max Podrías hacer Ah No me acuerdo ¿Harías un fanart De Godzilla? Pero sí Ya he hecho Muchos dibujos De Godzilla Sí Sí Ya he hecho Muchísimos Y no solo ahora Sino que cuando salió En el 2014 Hice muchos ¿Cuánto llevas El directo? Llevo No tanto 28 minutos ¿Ves? Es súper poquito Muy 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 poquito Y esta vez sí avisé Por el Instagram Y por el Facebook Avisé ahí Por la historia De que iba a transmitir En directo Así que Para que no se lo perdieran Como les dijo Voy a subir Y estoy igual Completo Desde el principio Hasta el final En versión tutorial Así que no se preocupen ¿Qué otra cosa iba a decir? No me acuerdo No me acuerdo Iba a decir algo Presumido Maxi ¿Tienes videos Dibujando elefantes? Pregunta Bolipodemático Sí Sí tengo Tengo varios elefantes Que he dibujado Tengo O no Tengo uno Que es realista Sí Eso sí me acuerdo Sí Lo subí hace harto Hace mucho Más de un año Dos años O tres años No me acuerdo Pero hace mucho tiempo Por favor Un saludo por favor Un saludo ahí A Israel Morales Maxi Dibujo un león A grafito realista Saludos A Argentina Comenta Ariel Pereira Muy buena idea También Ya me la dijeron Eso sí En la segunda vez Que me lo dice Dibujo un león A grafito realista Sí puede ser Habría que ver Todavía no Para el dibujo de felinos o de gatos Hay que tener muchísima paciencia Uh, mira Ya le va quedando solo eso al portaminas O sea, la mina Voy a tener que cambiarla Si cambias con mucha frecuencia La mina del portaminas Eso es un buen indicio O sea que estás dibujando harto A menos de que lo estés rompiendo Pero el secreto para todo esto Es dibujar muchísimo Mientras más mejor Es absolutamente imposible mejorar Si es que no practicas mucho Aunque veas miles de videos Leas libros y tal Si no pones en práctica eso No te va a servir de nada Al principio Siempre he dicho al principio Cuando un consejo para Para comenzar a aprender Y para practicar No es comprarte los mejores materiales No es entrar a una academia de arte O de dibujo No El consejo Tampoco es ver Que dibujar Porque hay muchas que dicen Ok, estoy comenzando Pero no sé que dibujar No Ahí ya comienzas mal Tienes que dibujar Dibujar Lo que dibujes No importa Tienes que dibujar Lo que sea Cualquier cosa que existe En este universo Te va a servir Eso es Así se resume todo No hay otra explicación Esa es Es como la base De todo Dibuja, dibuja, dibuja Ya si te gusta Algo Y quieres dibujar eso Por ejemplo Excelente O sea Pero lo importante Es dibujarte Después ya viene el resto ¿Qué marca de lápices recomienda? Salúdame, please Y saludos desde Chile Un saludo ahí a Fernando Que marca de lápices Bueno, de lápices ¿De qué? ¿De lápices de colores O de lápices de grafito? Lápices De grafito Supongo que te refieres Porque eso fue Sí Lápices de grafito Yo te recomendaría Los Tombow Ya si quieres Irte por lo mejor Compra los Lira Los Lira Rembrandt Que esos son Impresionantes Ven como de a poquito Se va oscureciendo Ahora viene esta parte Pero vamos a cambiar la mina ¿Ves? Ahí, ya no sirve Siempre hay que tener Un constante suministro De minas Es que usas mucho El porta minas Tan fácil como esto Hola Maxi Estuve en tu directo De ayer salud Desde Bogotá, Colombia Un saludo Y a Joshua Cruz Sí, sí me acuerdo Ya se me empiezan A ser conocidas Algunas personas de aquí Eso es muy bueno Entonces ahora Vamos a comenzar Con esta partecita Aquí hay que agregar Mucho pelito Pero Sin llegar a oscurecer Esta parte Porque igual Es más clarita Que el resto Se tiene que Se tiene que Seguir viendo Muy clarita ¿Aerías una colaboración Con dibujar Dibujante? Con algún dibujante Supongo Pregunta Todavía Eh Puede ser No lo sé Puede ser Sí Sí, igual Sí, igual estaría Bueno Faltan más canales Aquí en Chile De dibujo O sea Hay Sí hay Sí está Chica y Art Está Pillo También Pero dibujantes Así como No sé más Como este estilo Falta Pero bueno Yo sé que Poco a poco Esto tiene que ir aumentando Y de colores ¿Qué marca Recomiendas? Prismacolor Prismacolor Te puedo recomendar Porque ha sido La única que he usado Que los Poligromos De Faber Castell También son Mira Los poligromos No sé si Decirte si son Mejores o no Que los Prismacolor He conversado Con personas Que sí Los han usado Hay una artista Aquí en Chile Que he hablado Con ella Y Me dijo Que eran Más duros Los poligromos Y he leído Por ahí Parece que El pigmento Creo que es Levemente mejor No sé si Decían que era Más duradero No lo sé Ahí ya No te estaría Hablando así Desde mi experiencia Ambos son muy buenas Pero los poligromos Son más duros Son más duros Y obviamente La mina no se rompe Tan fácil Como los Prismacolor Igual Con Prismacolor Puedes hacer obras De arte Increíbles Te está quedando Bien chingón Comenta Dani Cerrada Cerrada Que no alcanzaba A ver si era Una E O una A En serio Ah Que no puse Los comentarios En la ventanita Por ahí Eso Pero bueno Lo vamos a dejar ahí No importa Claro Esta parte Se veía Como extraña Al principio Y ya de poquito Se va viendo mejor Para las partes Muy detalladas Toma el portaminas Así Porque hay Menos superficie De la mina Ejerciendo El grafito Sobre el papel No de lado De lado Hay más superficie Ves Te quedan más finitas Las líneas Maxi ¿Qué puedo hacer Si mis pasteles Son muy claros? Si son muy claros Vas a tener que Lo más fácil Sería Comprar otros pasteles De mejor calidad Así que son muy claros Probablemente No sean muy buenos Los pretacolor Que yo usaba Los lápices Pasteles Pretacolor No son muy buenos Y si no Tendrías que Ir mezclando Los mismos pasteles Pero con colores Ocre Para oscurecer Luz Y así O negro También Pero Hay que tener mucho cuidado Si quieres oscurecer El pastel con el negro Más que oscurecer Tiende a ensuciarlos Más que oscurecer Me extrañaste Aguador Estaba bien Sí Ya te conozco Ya te conozco ¿De qué parte de Chile eres? Pregunta Fernando Soy de Santiago Pero ahora estoy viviendo En Cali Porque es como un pueblito A Algunos kilómetros Al norte De Santiago Estoy como Thanos Un poco Estoy aquí En mi descanso Ahí En la granja Maxi Pensé que eras de Venezuela En serio Pero si no tengo El acento De venezolano No creo No No me parezco mucho A como hablan allá Bueno No creas Una vez me confundieron También con alguien De Colombia Y no Como que Creo que mi acento No es No es Ni de Venezuela Ni de Colombia Caracautín Al lado de Temuco Excelente Eso debe ser En el sur de Chile ¿Cómo crees Que me salga Una réplica De tus dibujos? Uff Puede ser Puede ser Yo creo que bien Sí Si lo haces No olvides Ahí etiquetarme En Instagram Para verla Y todo Muchas personas Lo hacen así Y fíjate Que he visto Y he quedado Muy sorprendido O sea He visto Muy buenos trabajos Voy a afilar Un poquito La mina Ahí quedó Ahí quedó Eso es una técnica Para afilarlo Se puede mezclar El lápiz carbón Y el grafito Complicadísimo 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 Decirte algo No No se puede mezclar Aunque a veces Hagas Así como Así como El esfuerzo No No te va a quedar Nunca bien ¿Cómo Puedes Utilizar Los dos Al mismo tiempo Que no es Mezclarlos En un papel? Por ejemplo Para el fondo Si puedes aplicar El carbón Pero aplicar El carbón Encima del lápiz No te va a quedar Bien Y aplicando El lápiz Encima del carbón Va a quedar Mal también No No son Como compatibles Se pueden usar Por separados Igual en el mismo Trabajo Si se puede Pero Pero mezclarlos No Es como mezclar El lápiz De grafito Con Con el lápiz De color Por ejemplo Con los prismacolor Tampoco Tampoco Puedes hacer Algún que otro Como ahí Improvisación Pero no No te va a quedar Nunca bien Es más que todo Por la composición Que tienen Los lápices De color Son grasos Y obviamente El grafito no Entonces no te va a quedar ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años Ya nos vamos poniendo viejitos Imagínense Uno toma dimensión De esa edad Cuando ¿Ves que el canal Comenzó Cuando tenía ¿Cuánto? En el 2013 Parece Que comenzó el canal Ahí estamos hablando Hace como 6 años Más Más Bueno, bueno Sí, el canal Tiene como 6 años Ya Digamos Muchísimo O sea Imagínate Llegar a tener 10 años Un canal Aquí en YouTube Es como Sería un hito Impresionante Es una buena Porción De la vida De uno Yo pensé que tenías 30 Gracias Eso es todo Buenísimo Ya Ya Muy bien. ¿Aguardan? Ay, que voy a subir un poquito la música. No, 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 no. Todavía no le voy a poner los bigotes blancos. Eso lo vamos a poner después. Cuando ya tape todo esto bien de grafito, ahí es el momento adecuado de hacerlo. No. 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 Gracias por ver el video 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 Te puede ir bien Pero como en cualquier otra carrera Pero depende también mucho de uno Incluso si te enseña poco Por ejemplo esa carrera Que es poco Porque son dos años y medio Es tu responsabilidad Después estudiar solo Seguir aprendiendo Seguir perfeccionándote Seguir ahí puliéndote Como profesional Totalmente Por eso yo Me encantó O sea Yo si pudiera estudiarlo de nuevo Lo estudiaría De verdad Oye, narra este ojo No sé por qué No sé si es por tanta luz No, no creo Debo tener una basurita en el ojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ayo Ayo Ayно Ay 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 No, 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 no. No, 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 no. Me bajo así como un cansancio así temporal, muy extraño. Pero este dibujo no lo suelto hasta terminarlo. O sea, cuando lo termine ahí recién lo voy a soltar. Se está viendo bastante bien creo. Sí, sí, da poquito. En serio se tiene que hacer cabello por cabello. Pensé que era más fácil. Pero claro que se tiene que hacer cabello por cabello. Cabello por cabello. O sea, si no tendrías que hacer algo como esto. Mira. Ahí. Tendrías que hacer algo como esto. Y ahí vas haciendo doble. O algo así, un invento así tendrías que... Que se puede, que se puede hacer. Pero... Pero sí requiere mucha paciencia este trabajo. Pero es relajante, no es tan difícil. Adiós ahí a Joshua Cruz. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué hora es en tu país? Son... 15 para las 11 de la noche. Aquí en Chile. Que no te creas. Yo ahora estoy viviendo desde noche prácticamente. Así que... Podría dibujar hasta las 5 de la mañana. 6, 7. 6, 7. 3, 2, 1. ¿Por qué te hice una foto en blanco y negro de mi gato? ¿En serio? No creo que seaste tu gato. No, porque es una foto que encontré por internet. Es que, bueno, los gatos se parecen. Sí, yo también tengo una gata que se llama Berisa, que es hermosísima. Y tiene algo de parecido también a esto. Allá en Santiago, ¿cuántos gatos tenemos? Tenemos a la Belisa, al Altair, al Pullman, a la Chikoki y a la Jenny. Sí, creo. Son cinco gatos. Ah, no, y al Tigrí, son seis gatos. ¿Seis gatos? ¿Seis o no? Sí, sí, seis gatos. Seis gatos, imagínate. ¿Ya está cerca de llegar a los 200.000? Sí, 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 se acerca esa fecha. Se acerca ese momento de a poquito. ¿Sabes qué? Pasó algo que no les he contado. Pasó algo hace, no tanto, que se hizo viral uno de los dibujos que hice, pero que subí hace mucho hace dos años, que es el dibujo de un desnudo, que es el pastel. Y se hizo viral y tenía como 100.000 visitas todos los días. Duró como una semana eso, más o menos. Y ahí gané hartos suscriptores también. Obviamente no gané nada de dinero porque YouTube me notificó que ese video era inadecuado. Así que olvídense, nada de dinero. Pero sí gané algunos suscriptores extra. Así que estuvo súper, súper buenazo. Por eso uno no sabe aquí en YouTube. A veces un video que subiste hace años, de la nada, se hace viral. Es una locura esto. ¿Vas a hacer algo especial cuando llegas a los 200.000? No lo sé, puede ser. No sé, ¿qué es especial eso, sí? Habría que hacer que ese sea un video épico. Habría que hacer algo épico. Ahí podría ser quizás, no sé, un autorretrato o un dibujo como especial, algo así. No lo sé. No lo sé. Me imagino un documental por llegar a los 200.000. Pero por qué, ¿cómo voy a hacer un documental? Tendría que ser yo mismo que me hago las preguntas. O sea, sería muy gracioso. Pero sí, podría ser un video así. Sí, mostrando todos estos dibujos también podría ser, y ahí podríamos hacer un directo. Pero ya sería súper largo porque en mostrar todos los dibujos e irlos comentando, mínimo, mínimo, yo te diría tres horas, mínimo. No creo que hay menos que eso. Habría que hacer el cálculo, si son 600 dibujos. Por ejemplo, son 600, y por cada dibujo, yo puedo hacer un comentario, por ejemplo, de 20 segundos cada uno. Porque tengo que comentarlos. Sería mucho. Sería mucho. Eso sería como, ¿cuánto? 12.000. 12.000 segundos. Eso habría que dividirlo en 60 para ver cuántos minutos son. Creo, ¿cierto? No estoy mal. Voy a hacer el cálculo. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? 12.000 dividido en 60. A ver, díganme cuánto es, ustedes. Y ahí calcularíamos, creo que los minutos, si es que no estoy mal. Si no, perdónenme, pero de matemáticas yo ya me acuerdo muy poquito. Recuerden que tengo 30 años. ¿Por qué no te dibujas a ti mismo? ¿Por qué no respondes? Maximus. Sí, es que ya me dijeron esa idea antes. Sí, ya me dijeron eso. Sí, puede ser también. Pero como dije, habría que hacerlo... Claro, son 12.000 segundos. Y ahí habría que dividirlo para saber cuántos minutos son. Igual a 200. Eso querría decir que serían 3 horas y un poquito más. Sería a lo Avengers Endgame, así. Pero sí, dibujarme a mí igual podría servir, pero... Como les dije, habría que hacerlo sin cirugía. Porque hay algo. El autorretrato es como un momento íntimo del artista, por así decirlo. Claro, ahí 3,33 horas, imagínate mucho. Como les decía, el autorretrato del artista es como un momento íntimo. Porque es, no sé, en donde el artista se refleja sin ningún tipo de filtro ni máscara. Se muestra tal como se ve. No sé, es como un momento de confianza muy especial. Entonces, ahí tienes que hacerte tal cual eres. O sea, si estás deforme o tienes algo raro, no importa. Hay que hacerlo igual. Si tienes la nariz diferente de cada lado o lo que sea, tienes que hacerlo igual. Todo, todo, todo lo que sea imperfección, no importa. Imagínate, ya tengo las orejas diferentes, así. Ya tengo las orejas un poquito diferentes cuando me miran de frente. Claro, tendría que hacer un autorretrato frontal para que se viera, si no. Pero sí, puede ser. Habría que ver, no les prometo nada, pero vamos a ver qué tal... Qué se hace más adelante. Ya, podría saludar mi sueño o tú fuiste el que me enseñaba a dibujar. Un saludo y a Maximus X. Fíjate que igual te respondí una pregunta, pero ahora te saluda. Así que... Ahí quedamos. ¿Qué tal se va viendo? A ver, voy a alejarme para ver por qué esto tiene que ir alejándote cada cierto tiempo. Sí, se ve mejor. ¿Ven que da poquito? Se va viendo como más ahí. Se va viendo como mejor. Ya. Entonces... Aguardo. Estoy cambiando la música por eso. Ahora sí. ¿Por qué comenzaste a dibujar? Pregunta Línea en Martínez. Es una historia como larga, pero en resumidas cuentas fue porque en el 2012 tuve una lesión de la rodilla. Y jugando fútbol. Y en esa época era como muy deportista y hacía ejercicio. Me gustaba jugar fútbol, andar en bicicleta. Era muy activo. Y vi que ya no podía porque me dolía la rodilla y fue así súper difícil y todo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? O sea, si ya no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer lo que hacía antes, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento fue cuando dije, oye, y si empiezo a dibujar, siempre me gustaba hacer esto. Veamos qué tal. Y ahí surgió la idea. Se chingó la rodilla. Algo así. Pero no te creas, ahora estoy bien. Bueno, quedé con un dolorcito cuando esfuerzo mucho, cuando estoy haciendo ejercicio. Quedó un dolorcito ahí residual, pero no tengo nada. O sea, estoy recuperado totalmente. Pero me costó un mundo eso, imagínate. O sea, pasé por una, dos, tres, cuatro kinesiologías diferentes. Y los que han ido a kinesiología saben que eso duele. Duele. Y es exigente y es agotador y todo. Yo solo quería que me operaran, o sea, decía, esta rodilla la maldecía y todo. Es terrible, es súper difícil. Las personas que han tenido lesiones así, importantes y todo, yo creo que me van a entender muy bien. La desesperación que uno siente en ese momento. Y es tan lento el proceso de recuperación que es súper difícil. Pero bueno, esas cosas te hacen más fuerte también. ¿Y puedes correr, Maxi? Sí, sí puedo correr. Aunque no... No sé, tengo mis dudas ahí porque hubo un tiempo después, como en el 2015, en donde salí a correr con un primo. Por allá, por los parques en Santiago, pero muy fuerte. Y... Me lesioné también un poquito las dos tibias. O sea, no la tibia en sí, sino que la membrana que recubre la tibia. Por tanto impacto tan fuerte. Entonces, si empiezo a correr así como muy fuerte, siento ahí también una molestia. Entonces tiene que ser un poco. Maxi, si te digo unas carretitas, si me ganas... No te creas, yo soy súper rápido para correr. Y aunque me rompa la pierna, llego a dibujar como... Oye, esto no es para el humor, chicos. Las lesiones son serias. Pero me hacen reír igual. Ahí hay una pregunta buena que la voy a ver de inmediato. Dejen cambiar la música. Y cambio. No, 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 no. No, 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 no. Se da molesto. A ver... Ahí sí, ahí... Ahora sí encontré una buena. Ya. De Maxi. ¿Te has aburrido al hacer un dibujo y cómo lidias con ese problema? Pregunta Eduardo. Muy buena pregunta también. Y sí me ha pasado. Me pasa que... Que como que no me conviene dejar dibujos a medias. Porque después lo veo y ya no quiero dibujarlo. Por eso me gustan los directos. Porque aquí es como que... El dibujo en general... Bueno, salvo este. Como que tengo que terminarlo, ¿saben? Pero... Pero sí, me pasa. ¿Cómo lidio con ese problema? Eh... Más que todo porque estoy obligado a subir los dibujos. Porque... Como me dedico a esto... Por así decirlo, es mi trabajo. Entonces no puedo. Es como faltar el trabajo. No puedes. Más que todo, esa es mi motivación. Pero ya, si lo haces por hobby y todo... No lo sé. ¿Qué te podría decir? Ten hartos dibujos y idearlos al mismo tiempo. Eso también es una muy buena idea. Más que todo, esa es mi vida. Voy a darle aquí un poquito más de extensión a esta parte. No. Gracias. Maxi, hay una técnica que es rayar la hoja. ¿Funciona en este dibujo? Ah, sí, sí, la conozco. Sí, es rayarla, pero no con un lápiz. Es rayarla con algo que no te marque nada. Bueno, podría servir incluso este extremo de los lápices o lo que sea. Sí, y tú le haces así. Incluso con las sueñas podría servir. Sí, fíjate que sí. Sí sirve eso. Sí sirve. Pero ya no lo hice. ¿En qué lugar lo hubiese hecho? Aquí en los bigotes dos. En la parte de los bigotes blancos, sin duda. Pero ya muy tarde. Uy, hay varias personas que se tienen que ir. Bueno, no se preocupen. Se entiende totalmente, chicos. ¿No te cansas de hacer pelo tras pelo? No, fíjate que no. Me encuentro relajante. ¿Cuándo me cansa cuando estoy dibujando el cabello humano? Eso sí no me gusta. El cabello humano jamás me ha gustado hacerlo. Pero aquí tienes más libertad con un gato. Más relajado el trazo. Más relajado el trazo. Mira, aquí apenas se nota, pero sí, aquí está un poquito sucio de grafito. Donde he ido desplazando, aunque sea poquito, pero sí se nota. Voy a darle aquí abajo también, para darle un poquito más así de figura. Maxi, ¿qué lápices ocupas? Ya, 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 ya. Ah, bueno, pero me imagino que no escuchaste. O no estabas. Ahora estoy usando el portaminas 0.5. Es de la marca Pilot. Es un muy buen portaminas. Bueno, y al final es igual al que tenía. La mina no cambia. Solo cambia, digamos, el lápiz en sí. ¿Cuál es el dibujo más difícil que se ha hecho? Muy buena pregunta. Y no tengo respuesta para eso. ¿Cuál es el más difícil? No sabría decirte. Hay uno que hice de StarCraft que me demoré como 21 horas o 24, no me acuerdo. Y... Ese podría ser, porque al principio lo encontraba muy difícil. Perdón. Lo encontraba un poco difícil por la forma, no sabía cómo iba a quedar bien. Bueno, después quedó súper bueno, pero me costó llegar como a ese punto. Yo creo que es. ¿Qué cámara usas para tus fotos? Reguro que también hacías fotos. Sí, mira. Ahora estoy utilizando la cámara del Galaxy S8 Plus. Es la cámara que uso para todo. Para sacarle fotos a los dibujos que ustedes ven en Instagram, en todos lados. O en mis videos incluso. Siempre es con el Galaxy S8 Plus. Y la fotografía que estoy haciendo, además, hace fotografía en sí. No de arte, sino que fotografía de paisajes, lo que sea. Es con el mismo teléfono. Porque vendí la otra que tenía, que era la Alpha A6000. La Sony Alpha A6000, que es una cámara increíble, pero la vendí. Así que ahora solo me muevo con el teléfono. Este es el mejor. ¿De qué grosor es tu papel? Es... Este no sé si te indica la hoja, el grosor. Pero es súper delgadito este. Súper delgadito este papel. Muy, muy finito. De hecho, es semi-transparente. Con eso te lo digo todo. Voy a borrar aquí, porque esto me molesta mucho. Pongan un pulgar los que se quedan con Maxi. Está buena esa convocatoria. Sí, de hecho, hablando de fotografías, me creé un Instagram. Hoy día, en la mañana lo hice. Me creé un Instagram ahí de fotos. Subí una. Y creo que voy a estar subiendo fotografías. Lo que pasa es que subir dibujos, hacer fotos... No sé si me dé como mucho el tiempo, pero... Pero sí, tengo muchas fotitos ahí para subir. Les voy a dejar el Instagram que me hice nuevo. Se los voy a dejar para que... A ver. Se los voy a dejar para que... Me vayan ahí a seguir, ¿ok? Es este. Ahí está. Escriben eso y ahí me van a encontrar. Subí solo una fotografía. Tengo solo una imagen subida, así que... Tengo solo una fotografía. Pero voy a ir subiendo harto, así que tengo muchas fotitos que quiero subir. De gatos, de paisajes, de ciudad. Lo que sea ahí que vaya encontrando. ¿Qué textura de papel utilizas? Eso sí te lo puedo decir. Esta es textura fina. O bueno, podríamos decir que quizás textura media sí, quizás. Pero en cuanto al gramaje es mínimo, porque el papelito es muy, muy delgado, como les digo. Pero tiene cierta textura. Es súper rica la textura que tiene. O sea, te hace efectos como este, por ejemplo, que se nota que es como... Te da un plus. Obviamente no sirve para la acuarela. Para el pastel sirve. No te deja aplicar tantas capas. Pero sí 4, como 5 también. Excelente, muchas gracias a ella, Rubén. Sí, ahí voy a ir subiendo hartas fotitos. Tengo como 90 fotos preparadas ahí para subirlas. De vez en cuando en la música me salen audios que he grabado con el... Cuando usaba el otro micrófono chiquitito, me salen audios ahí hablando. Pero bueno, no, 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 no. Bueno, esto ni siquiera se ve la imagen. Solo la miro como porque, no sé, me relaja ir viendo la imagen. Me encantan los garos. Me encantan. Me encantan. Ahora con el 3H así abajo. Eso ahí. Nos vamos acercando ahí a la hora y media. Yo estoy súper siempre, súper pendiente del tiempo porque, como lo voy grabando en el computador, cuando no hago los directos, tengo que ir más o menos calculando cuánto va a ir pesando el archivo, para ir viendo cuánto se va a demorar en renderizar, en procesar el video, después para poder editarlo y tal. Es un proceso bien largo poder grabar y editar los videos y todo, o sea, es súper largo el proceso, se demora. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Yo no tengo... No. No. Gracias por ver el video. Aquí se puede difuminar igual esta parte con el tema del pincel, pero bueno, a mí no sé, quizás lo haga, quizás no, no lo sé, la verdad, igual queda bien así. Gracias. 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 Buen nombre, sí. Felicitaciones, en serio. Muy buen nombre. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Oye. Es que voy viendo. Y hay tantas cosas que podría hacer que es como que podría estar demasiado tiempo aquí haciendo el directo. Es que voy a aplicar un poco de chicle. Pero sí. ¿Te gusta tocar algún instrumento o toques alguno? No. No, no. ¿Te gustaría tocar? Sí. Pero... Me gustaría tocar piano. Pero... Pero no. No sé. Nada de música. Y... Cantar menos. O sea. La otra vez estaba cantando y no sé qué. O sea. Algo. O bailando o bailando. Y mi mamá me dijo. Eh... Maxi, mejor quédate dibujando. Me dijo. Jejeje. Imagínate con eso. Es como si Fito estuviera saliendo de la pieza. O sea. De la mesa. Sí. Sí. Mira. Va a salir. En cualquier momento este dato va a empezar a maullar. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tío Maxi. Gracias. 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 Bueno, esta no puede servir quizás Ah, ya, ahí está Pero Aquí está, aquí está Tengo que buscar el cuchillo Cartonero, chicos Aquí está Ahora sí Ahora sí Ya estamos Voy a aglandar un poquito aquí Ya Vamos a probar qué tal funciona esta Vamos a ver Es que no sé si va a quedar muy grande o no Para probar no está mal Sí, pero quedan como un poquito gruesas esas No está mal, pero... Eso ahí Más chiquititas Vamos a hacer una chiquitita Necesito una chiquitita para estas partes de acá ¿Qué es eso? Perfecto Queda bien, pero no quedan tan prendidas porque... Bueno, tampoco está mal Bueno, tampoco está mal Las partes que se ahorran se tienen que remarcar de nuevo ¿Puedes usar un bolígrafo de gel blanco? Sí se puede, pero no queda... A mí no me gusta cómo queda El bolígrafo sirve para otras cosas, pero para esto como que no ¿Puedo ir a llamar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dar chicos por finalizada esta transmisión. Vamos a finalizarla. Gracias por ver el video. Estuvo bien bueno, bien relajante dibujar esto. Me encanta. Y si es con ustedes, acompañándome, mucho, mucho mejor. Muchas gracias chicos. Nos vemos mañana, sin duda, porque ahora estoy subiendo videos todos los días. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Chau, chau.